¿Aquí no veo tanta belleza de veras que estos estudios de Carolina Infecho se están llenando? ¿Qué le puedo decir? Todos los cabellos de casa se están brincando en la pupila porque me acompañan muchas de las candidatas de este certamen nacional Reina de las Bellas que bueno, ya saben quién es el culpable organizador de este evento de dichiarlo en torno de cómo se hace por ti No, feliz, muchísimas gracias, muy agradecido de estar nuevamente con usted Claro, y también nos acompaño a Carlos Gracia que viene por parte del DIC de General Bravo Gracias, muchas gracias por la invitación Claro, y aparte que General Bravo es ahora sí que la sede de este certamen Reina de las Bellas Estamos viendo a varias de las chicas, ya casi estamos a nada de que el certamen ya se las puso Así es, vamos a tener una presentación especial esta noche con trajes típicos que traen unos trajes espectaculares Ahí en General Bravo a las 8 de la noche y mañana en la gran final como es Así es, y sobre todo la invitación es hacerle la invitación a todo el público de DIC y lo estamos viendo en pantalla, bueno, esta chica, chica, saluden a la cámara que ahora sí está, ahora sí que apareciendo hasta en Estados Unidos por mexicanal Es algo interesante Que se ven por Estados Unidos, Canadá y todo México atrás Así es, para que vean que la realidad es el certamen que es el certamen nacional Roque, platicanos de qué es lo que vamos a ver hoy día Mira, ya de hoy vamos a tener una etapa de trajes típicos pero lo más interesante es que está dentro de lo que es la feria principal de ahí de General Bravo entonces la gente que va va a encontrar la feria tradicional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!